San Marcos se ve afectado, por supuesto, en los distintos municipios. Ya está con nosotros vía telefónica Erick Sifuentes, quien tiene más detalles. Erick, muy buenos días. Muy buenos días. En efecto, conforme ha pasado y ha transcurrido, las horas de este viernes continúan ya dándose los daños y la evaluación por parte del Ejército de Guatemala, en coordinación con elementos de la compañía de bomberos, voluntarios y municipales Cruz Roja, asimismo como la Conred, quienes están realizando ya las diferentes evaluaciones de daños. Cabe resaltar que en jurisdicción del municipio de Ayutra, específicamente en Aldea El Triunfo, es un puente que comunica a varias comunidades de esa localidad, pues sufrió severos daños, se agrietó en un 50%, según se ha indicado a través de los pobladores de esa localidad. De igual forma, en el puente del doctor Rodolfo Robles, que está específicamente en el municipio de Tecumán, de San Marcos, Guatemala, que colinda con Chiapas en México, las autoridades mexicanas no están dejando ingresar a ningún guatemalteco, ni centroamericano, ni otro tipo de personas, ni mucho menos el pase de transporte pesado, asimismo como de Liviano, derivado a que las autoridades mexicanas están realizando una verificación del puente derivado al terremoto que afectó a estos 12 países. Hasta el momento, las autoridades guatemaltecas se mantienen los monitoreos constantes, pobladores de la franja fronteriza entre Guatemala y México. Estamos hablando, asimismo, de La Blanca, de Tecumán, estamos hablando de Sibinal, de Tacaná, asimismo como de Pajumulco, pues se han reportado réplicas durante el transcurso de esta madurada. De igual forma, las personas del Valle Central de San Marcos, específicamente de San Pedro Zacatepeque, San Marcos Cabecera, San Antonio Zacatepeque, San Cristóbal Cucho, asimismo como San Antonio, pues se dejaron abierta la puerta de su vivienda, derivado a que tenían una réplica mayor que sobrepasara los 5 grados centígrados, derivado a este terremoto que afectó, en donde pues ninguna persona ha dormido en su totalidad en esta región. Las clases han quedado ya suspendidas en los 30 municipios de este departamento. A las personas que se transitan en jurisdicción de Colomba, Costa Cuca, hacia San Juan, Custuncalco, del departamento de Quetzaltenango, a partir desde el kilómetro 235, pues se reportan nueve derrumbes, los cuales están obstruyendo parte de la carretera principal hacia este municipio. Cabe resaltar que a la altura de kilómetro 238, elementos de la Brigada de Operaciones para Montaña del Ejército de Guatemala ya se encuentran trabajando para poder dejar expedita esta ruta hacia el departamento altense. No sé si existe alguna otra pregunta. En este momento, pues, el bloqueo, obviamente, no solo fronterizo, sino por este puente que queda dañado en la aldea El Triunfo, en Tecunumán. Pues, como usted menciona, Eric, son varias las personas, son miles de personas las que quedan, entonces, incomunicadas. Ya han hablado las autoridades allí en el lugar. ¿Qué conoce usted del tema? Bueno, en efecto, ya para las ocho de la mañana se tiene ya previsto de que el Centro de Operaciones de Emergencia pueda ya realizar los acercamientos con los alcaldes municipales, que son los que estarían trasladando la información hacia el Centro de Operaciones, en donde se estaría realizando ya esta situación de evaluación de daños. Cabe resaltar que hay daños severos en lo que corresponde este puente antes en mención. Hasta el momento, esta información se estaría trasladando a las autoridades competentes para que posteriormente ya den un comunicado oficial y puedan cuantificar los daños que se registraron en los 30 municipios de este departamento. También se sabe que en algunos municipios, algunos de los 30 municipios de San Marcos, no hay energía eléctrica y en algunos puntos no llega bien la señal de los teléfonos celulares. Sí, en efecto, cuando se produce el movimiento telúrico específicamente en el municipio de San Pedro, en unos sectores, el ruido eléctrico se suspendió. Asimismo, las comunicaciones telefónicas se vieron afectadas, toda vez a que no entraba ninguna llamada. O sea, existió mucha preocupación de las personas, de las familias que están en la ciudad capital, llamaban a sus familiares acá en San Marcos y no ingresaba la llamada. Esto vino a poner en su sobra a muchas personas porque ya se tenía la información de que esto no era un sismo normal, sino un terremoto el cual fue prolongado, un terremoto muy atípico que se ha sentido en los últimos años, mucho, muy diferente en comparación al terremoto del año 2012 y 2014 que afectó al departamento de San Marcos, específicamente al municipio de San Pedro, Zacatepec, muchas personas salían de su vivienda llorando y gritando, derivado a esta situación, a este movimiento, a este terremoto que afectó al departamento de San Marcos. Específicamente también ya se tienen los daños, los recuentos preliminares a eso de las 12 de la madrugada, de que daba a conocer de que se tenían cinco casas dañadas en el municipio de Tacaná, asimismo cuatro en el municipio de Tajomulco, San Rafael Piedra Cuesta reporta una, en el municipio de Siminal 2. Extraoficialmente se sabe del desplome de una vivienda en el municipio de Ixchihuán, información y extremo que se estará confirmando durante el transcurso del día, asimismo como un paredón de una pared de adobe que le cayó a 12 menores de edad, de una de 10 y una de 11 años, esto específicamente en Cacerío Chisnam, del municipio de San Miguel Ixchihuacán, en donde las menores de edad fueron ya evacuadas hacia el centro de atención permanente para los cuidados respectivos. Estas menores presentaban fracturas en diferentes partes del cuerpo, asimismo como heridas. Cabe resaltar que también existen ya derrumbes de la carretera que comunica de San Marcos Cabecera hacia San Rafael Piedra Cuesta, asimismo hacia el municipio de Tejutla, en donde ya las autoridades correspondientes ya están haciendo o realizando los monitoreos respectivos. Según se ha informado en estos momentos, información que llega de una forma inmediata, de que ya más de 700 elementos del ejército de Guatemala se encuentran en los municipios ya antes mencionados, pues prestandole el auxilio a la población en general, pues se llevan camiones. Asimismo, según se ha indicado a través del comandante de la brigada de autoraciones para montaña, de que van camiones con elementos preparados para cualquier eventualidad que se pueda realizar. Personas que están afuera de su casa, están platicando con ellas y están tratando la manera de sensibilizarlos. Asimismo, les están dando consejos de algunas rutas de evacuación y algunas medidas que ellos puedan tomar derivado a que sí se han dado ya algún tipo de réplicas durante esta madrugada. Este ha sido el reporte. Espero poder tener más comunicación y poder ampliar la información. Si existe otra pregunta, estoy a su disposición. Eric, muchísimas gracias por este reporte bastante completo de todo lo que está sucediendo. Estaremos en constante comunicación desde San Marcos para poder tener la información exacta de lo que está sucediendo. Recordemos también que una de las primeras imágenes que veíamos era una vivienda, una casa de tres niveles completamente colapsada allí mismo en Tacaná, en San Marcos, que este departamento se ha visto muy afectado por estos eventos sísmicos, por estos terremotos, por estos temblores fuertes, temblores de gran magnitud. No solo los terremotos, sino los temblores de gran magnitud. Pero obviamente usted se preguntará por qué. Lo que pasa es que la placa de Cocos y la placa americana son las que están en constante, exactamente, en constante movimiento o en constante reubicación y por eso mismo es que afecta toda esa área del sur occidente.